Hola chicos y chicas, bueno, es nochebuena, os deseo una feliz nochebuena y pues mañana es navidad y no sé si he grabado algo para este canal o para el otro canal de juegos, no lo sé, ya lo veré. Pero hoy en este canal traigo un cuento navideño. Y pues, ¿qué cuento navideño? Bueno, pues cuando pensáis en un cuento navideño os viene el de Benichard Scrooge, ¿no? El de los tres fantamas que visitan a este viejo gruñón. Pues es el cuento que os voy a contar hoy por nochebuena. Vale, mira. Este cuento de navidad fue escrito por Charles Dickens, creo que es el mismo de Oliver Twist, que creo que hice una biografía pero la borré, en 1843. Y llevó el título original de Christmas Girl, cántico de navidad. Ah, he pensado que esto significa como un cuento de navidad, creo que lo tengo. Y cuenta la historia de un hombre egoísta, tacaño y uraño, que cambia su forma de ser durante unas frías navidades tras la visita de tres fantasmas. Es un cuento navideño perfecto para educar y hablar a los niños sobre valores navideños tan importantes como la solidaridad, la compasión, la caridad y la generosidad. Christmas Carol, cuento de navidad de Charles Dickens para niños, claro, es que lo encuentro como un biencito. M.N.H. Scrooge era un empresario y su único socio, Marrey, había muerto. Scrooge era una persona mayor y sin amigos. Él vivía con su mundo. Nada le agradaba y a menos la navidad. Decía que eran paparruchas. Tenía una rutina donde hacía lo mismo todos los días. Caminar solitario por el mismo lugar sin que nadie se parara a saludarlo. Yo os te cuento, el primero que vi fue el de Disney, que es el que más me gusta, que sale el tío Gelito como Scrooge. Y Mickey Mouse como... Eveletcher, creo. No. Bob Marley. Yo qué sé. Es el... Es el... Es el... Trabajador del Eveletcher este. Era víspera de Navidad. Todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y preparando la cena navideña. Scrooge estaba en su despacho como siempre con la puerta abierta viendo a su escribiente que pasaba unas cartas en limpio. De repente llegó su sobrino deseándole felices fiestas, pero este no la recibió de una buena manera, sino al contrario. Su sobrino le invitó a pasar la noche de Navidad con ellos, pero él lo despreció diciendo que solo eran tonterías. Su escribiente, llamado Bob Grudgett, este es el que hace Mickey Mouse, Bob Grudgett, seguía trabajando hasta tarde, aunque era noche de Navidad. Scrooge le dijo que al día siguiente de la cena de Nochebuena tendría que llegar más temprano a la oficina para recuperar el día festivo. Scrooge vivía en un edificio frío y lúgubre. Cuando ya descansaba en su cuarto, algo muy raro pasó. Un fantasma se le apareció. No había duda de quién. ¿Quién era ese espectro? No lo podía confundir. Era su socio, Jacob Marley. Le dijo que estaba ahí para hacerlo recapacitar de cómo vivía, porque ahora él tenía que sufrir por la vida que había tenido anteriormente. Le dijo que las siguientes noches llegarían a su casa tres fantasmas. El del pasado, el del presente y el del futuro. Que no me acuerdo ya de cómo decía. Es un clásico esto. Los fantasmas de Scrooge. El cuento de Navidad para niños. En la primera noche, el primer espíritu llegó. Era el espíritu de las Navidades pasadas. También, una más reciente que me he visto de esta versión, es la que es como más creepy, porque... No sé, a mí al menos, me da un poco de miedo al final. Es la que sale Jim Carrey como... La de la de la de la de Scrooge. La que es como más realista. La comilla. También me he visto la de los Muppets estos, los de... Los teleñecos. Y el espíritu de las Navidades pasadas. Era como una vela. Me parecía un espíritu súper, súper, súper acogador. Me gustaba mucho, la verdad. Este le llevó al lugar donde él había crecido y le enseñó varios lugares y Navidades pasadas. Cuando él trabajaba en la tienda de aprendiz, otra ocasión donde estaba en un cuarto muy solo y triste, y también le hizo recordar a su hermana, a quien quería mucho. La hermana muere. A la segunda noche, él esperaba el segundo espíritu. Hubo una luz muy grande, que provenía del otro cuarto, Scrooge, en torno a él. Las paredes eran verdes y había miles de platillos de comida, y un gigante con un entorcho resplandeciente. Era el espíritu de las Navidades presentes. Ahora que lo pienso, creo que mi voz es muy parecida a la del primer espíritu. Ambos se transportaron al centro del pueblo, donde se veía mucho movimiento, los locales abiertos y gente comprando cosas para la cena de Navidad. Después, los llevó a casa de Bob Cratchit y vio a su familia y los felices que eran, a pesar de que eran pobres y que su hijo, el pequeño Tim, estaba enfermo. Finalmente, se trasladaron a la casa de su sufrino Fred, donde vio cómo gozaban y disfrutaban todos de la noche de Navidad, comiendo, riendo y jugando. Después de esto, regresó a su cuarto. A la noche siguiente, esperaba el último espíritu, pero éste era oscuro y nunca le llegó a ver la cara. Era el espíritu de las Navidades futuras, quien le mostró que en las calles la gente hablaba de alguien que se había muerto. Después, lo llevó al lugar donde estaban unas personas vendiendo las posesiones del señor que había fallecido. Y también, les le enseñó la casa de su empleado, Bob, donde pudo ver que su hijo menor había muerto y que todos estaban muy tristes. Por último, lo llevó a ver el cadáver de ese hombre, que estaba en su cama tapado con una sabana, y al final, le descubrió que era el señor que había muerto. Era el mismo Eveningger Scrooge. Cuando él despertó, se dio cuenta de que todo había sido un sueño, y que ese día era el día de Navidad. Se levantó con mucha alegría, le dijo a un muchacho que vio en la calle que fuera y que comprara el pavo más grande y que lo mandara a la casa del Bob Garchit. Salía con sus mejores ganas, muy feliz, porque podía cambiar, y se dirigió a casa de su sobrino. Al llegar, lo saludó y le dijo de que había ido a comer, y estuvo con ellos pasándosela muy bien. Al día siguiente, en la mañana, le dio a su trabajador un aumento, y desde entonces fue un buen hombre a quien todos querían. El hijo menor, de Bob, el pequeño Tim, gritaba de contento y gozaba de buena salud. Y fue así que el espíritu de Navidad convirtió a la soledad, la avaricia y la maldad del Mr. Scrooge en una vida llena de bondad y generosidad. Qué bonito. Ojo, cuidado, activar este comprensión lectora sobre el cuento para niños. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues nada, hoy día, maldito sea. Así que nada, os deseo unas felices fiestas y una feliz Navidad. Un beso enorme y adiós. Cuenta. 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 Cuenta.